La arronera Las Guásimas es la única entidad en el país que produce el vodka regenta desde hace tres años. La mayoría de la producción de la entidad es manual a excepción del tapado y el retractilado. En este momento estamos produciendo 750K de bocas diarias, tenemos un plan de 110.000K anuales. Estamos produciendo un vodka con una buena demanda en el mercado y además también tenemos una solera con añejamiento para producir rones de carta blanca o otro tipo de rones añejados con una muy buena base por el tiempo que tiene añejamiento. Hoy la arronera está preparada para asumir otras producciones de la línea de ron mulata. En Las Guásimas se garantizan además los caldos para la elaboración del ron en todo occidente. En Mayabeque, Ariane Arrúe, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.